buenas tardes bellas almas como están aquí su amiga nieves martínez transmitiendo desde la ciudad de méxico en tu programa conciencia en sintonía supongo que apenas les está mandando el aviso a mí saber si se escucha bien si todo está bien este yo sé que tarda un poquito así como que la señal como que va un poco más lento como que va un poco todo pero bueno háganme saber si se va escuchando bien y si se van conectando buenas tardes desde dónde te vas conectando bella alma cómo están tus energías cómo te vas sintiendo yo sé que hay algunos que estamos muy revueltitos está potente la energía entonces pues de esto y de algunas cosas les voy a hablar el día de hoy porque si mis amores buenas noches marlene un abrazo hasta colombia buenas noches mielba saludos a zap o pan un abrazo te super alba gracias buenas tardes buenas tardes bien 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 este buenas noches mi cristi hermosa un abrazo hasta uruguay buenas noches andrea hasta argentina hasta uruguay paola andrea este un abrazo hasta argentina bien 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 qué gusto saben una de las cosas que más me gusta de este medio es poder conectar a la vez con tantas almas con tantos corazones uniéndonos en fraternidad en amor en alegría en una misma conexión con la misma con la misma este ganas de estar en amor en esta comunidad en la que en la que todos participamos y verdaderamente yo me siento dichosa y feliz guau ves liboria java para mí yo desde chicago es que es maravilloso es lo que tiene el internet es grandioso porque si de otra manera no podríamos estar unidos y esto es lo que hace que podamos elevar conciencias y seamos pilares de luz en donde estemos y realmente ahí es donde viene la gran fuerza que todos tenemos para poner nuestra semilla en nuestra 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 semilla de arena tenemos de esa semilla que es con perdón como un grano de mostaza y que realmente es la siembra para dar frutos a algo maravilloso entonces hola héctor este saluditos este un abrazo mireya buenas noches y me escucho un poco lejos no será tu audio a ver porque yo tengo aquí mi volumen a todo si me escuchan bien todos yo tengo el volumen a todo lo que da ay gracias salva gracias hoy que hoy tocó cambio de look gracias 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 bien me alegro que les guste me alegro porque hoy necesitaba cambiarme el look este para para dar una vuelta este siempre hay que los cambios son para bien porque como dice el vídeo y este vídeo de eso se trata estamos en un proceso de muerte y renacimiento oh my cat entonces necesitamos decir amorosamente adiós al pasado y este entrar en este nuevo ciclo gracias mirene gracias gabriela gracias a todas por sus flores por su amor este entonces avísenme si este si 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 me escuchan bien porque por ahí me dijeron que me escucho un poco lejos si me estoy escuchando bien si escuchan el audio porque si lo tengo a todo volumen entonces no sé si sea tu tu volumen corazón entonces es importante a perfecto gracias irene entonces este a lo mejor checa tu teléfono o checa el audio desde donde me estés escuchando para ver si lo puedes subir tú un poquito vale perfecto a ya me quitaron un pendiente muchas muchas gracias muchas gracias a perfecto muchas gracias marta y saluditos a perfecto súper bueno y tengo muchísimas cosas que contarles y me queda claro este que muchísimas personas que se están sintiendo este bastante mal este hace dos minutos sin antes de entrar al aire recibía también un último mensaje de otra compañera y de otra este bella alma que justamente me decía este que 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 traía muchísimos mareos muchísima el estómago revoltísimo mucho dolor mucha molestia hay mucha molestia hay muchos dolores hay muchos síntomas estamos en un proceso muy álgido energéticamente entonces estamos ya sintiendo todos los influjos toda la energía de esta luna llena que tendremos mañana este estamos en un momento que tenemos que entender que estos síntomas son súper fuertes porque además estamos volviendo a entrar en una tormenta solar geomagnética que la sentiremos potentemente a partir del 19 y se incrementará en el momento del equinoccio potentemente yo les llevo dejando el día de ayer les dejé tres escritos con indicaciones de qué hacer porque los síntomas están muy potentes entonces no se trata otra vez de estar repitiendo no ibas a sentir mareo y te duele el estómago pero si ustedes no leen pues tienen que leer porque por algo les estoy dejando un montón de indicaciones que dicen los guías que dicen los maestros para que nos sintamos mejor porque esto se va a acelerar mis amores esto se va a poner más heavy más fuerte y es normal estamos en un proceso de salto de salto ascensional y de salto cuántico que de eso no nos vamos a escapar entonces pues que tienes que hacer tú o sea no basta decir ay me duele aquí ay me duele allá y voy a decir la nieve así que hago pues leer y hacer las cosas que estás haciendo para sentirte mejor mi amor porque definitivamente se trata pues de eso de meditar de estar comiendo cosas sanas de ingerir este muchos líquidos de tratar de comer cosas fotónicas este de no cargar el estómago estamos en un momento de que tienes que ser consciente que es lo que no te está cayendo ya adecuadamente y que tienes que dejar de comer no entonces realmente es muy importante que ustedes lean y se den cuenta de que ustedes saben que yo siempre les dejo escritos y audios y videos y todo para su mayor bien para que trabajen y para que lo lean entonces ¿de qué se trata? pues justamente de que te des el tiempo de leer y de ver qué mensaje hay para ti que tenga resonancia entonces estamos en un proceso muy intenso donde a medida que nos vamos intensificando acercando al equinoccio se va intensificando la energía mucho más y más potentemente y la energía no es que esté allá afuera y a mí no me pasa nada no la energía que está allá afuera y todo lo que está sucediendo y todos esos influjos energéticos como yo soy energía y como el 78% de tu cuerpo es agua pues se está resintiendo porque se está reconfigurando mis amores entonces hay algo que ustedes no quieren aceptar que es como yo no lo veo pues entonces si no lo puedo ver no existe no pues tampoco ves muchas cosas en este universo y sin embargo existen no ves los planetas porque están demasiado lejos y sin embargo ahí están y no ves muchas cosas y sin embargo ahí están y no alcanzas a ver partículas minúsculas en este universo y sin embargo ahí están y no alcanzas a ver los virus ni siquiera lo ven los científicos y sin embargo ahí te cuentan que están entonces deja de pensar dentro del programa mental es salirse de la caja es empezar a ver más allá de las formas yo se los he dicho muchas veces estamos en un proceso de transformación transformación y este proceso de transformación representa la acción de ver más allá de la forma es decir de salirte de la cuadratura mental entonces es muy muy importante que hagas contacto con la naturaleza que medites que cambies tus formas de ver la vida que cambies tus formas de pensamiento que acabes con muchas programas que ya son obsoletos para que 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 se pueda reconfigurar tu ADN el proceso que estamos viviendo es un proceso muy intenso por eso le he llamado a este video muerte y renacimiento porque porque esta luna llena que tenemos está es la es la luna llena del final de un ciclo del final de un año astrológico y el día 20 inicia un año nuevo astrológico con la entrada en aries del equinoccio entonces lo que tenemos que entender es que lógicamente no es que hay sólo no se ven afectados los de aries no nos vemos afectados todos porque tú tienes todas las casas astrológicas en tu signo desde el día en que naciste y con eso traes arquetipos marcados tenemos que entender que es que todo lo que viene del universo nos está afectando que como es arriba es abajo y entonces nosotros nosotros recibimos esa energía ¿por qué? porque toda esa energía electromagnética también la tenemos nosotros porque nosotros tenemos un cuerpo electromagnético todo a nuestro alrededor o sea es un cuerpo electromagnético nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho y también tenemos nuestro cuerpo etérico que realmente y nuestro cuerpo espiritual que también están ligados a la rejilla electromagnética planetaria entonces como ven todo está ligado mis amores esto es muy importante que necesito que lo entiendan ¿por qué? porque podremos crecer y evolucionar de forma más fácil entonces esta luna llena termina ¿eh? termina y finiquita con algo que veníamos ya hablando todos los últimos meses hemos ido terminando ciclos cerrando este lo que venía más o menos con esta luna llena se acaba trabajo relaciones amistades viejas conexiones viejas formas de coincidir estamos voy a hacer así como una recapitulación para que podamos agarrar un poquito el hilo ¿no? estamos estamos terminando ciclos y muchas cosas quieras que no tu alma te está empujando como yo les decía el otro día tu alma este te está alineando con tu propósito pero si te quieres aferrar acá pues de alguna forma ella te va a empujar y si tú necesitas descanso y tú no te lo das pues te va a enfermar para que tú descanses ¿por qué? porque este es un momento donde tu alma te va a llevar a que te metas en cintura para alinearte para alinearte con tu propósito divino ya está bien de hacerte guaje ya está bien de hacerte el que este yo no oigo yo no veo yo no escucho yo no sé yo no nada yo yo recibo señales pero me hago menso ya está bien o sea es el momento de que viniste aquí para un para qué y como todos tenemos un propósito yo también estoy siendo empujada a dar un paso más allá entonces lógicamente cada vez se me dice oye no deja de hablarles con guantes de seda o sea es el momento de despertar México ya despertó están ya los países activados están ya el planeta está listo y la gente necesita este ponerse las pilas mis amores ponerse las pilas entonces en estos momentos es muy muy importante este que que todo el mundo tome conciencia que es momento ya de despertar y de agarrar ahora sí que lo que a cada quien le corresponde ¿por qué? porque estamos pasando a otro nivel o sea ya no podemos quedarnos en la vieja película de dos años o en la vieja retórica o sea ya hasta montones de aerolíneas ya han soltado todos los bozales y ya han dicho adiós este o sea ya empecemos empecemos a movernos hacia adelante que las cosas ya empiezan a funcionar de otra manera entonces que es importantísimo que muchos estamos llamados a reubicarnos a reubicarse muchos van a cambiar de lugar van a cambiar de ciudad o sea van a ser movidos y a veces hay parejas que te están estancando o hay situaciones que te están limitando o hay situaciones a las cuales no les estás permitiendo ¿por qué? porque es tu programa temor el programa muerte el programa miedo el que sigue activo ¿qué pasa si me muevo de aquí? ¿qué pasa si me quedo sin la pareja? ¡ay! esta es mi desolación no quiero perder a alguien no o sea esos son tus apegos y tus apegos tienen que ver con estar pegado a alguien y eso me da seguridad a mí no importa que el otro esté muy mal y que me estén haciendo daño no entonces realmente ¿qué tanto te estás amando? porque es fundamental que te ames en estos momentos por encima de todo entonces este es un momento de recapitulación de darte cuenta todo lo que has aprendido en este ciclo en este año y en estos dos años y en estos últimos años ¿qué tanto has aprendido? y qué tan dispuesto estás a hacerte cargo de ti mismo para realmente vivir desapegado es libre de apegos atreviéndote a soltar atreviéndote a ir libre de miedos para vibrar en amor para estar en sintonía con la fuente y para activar todo tu potencial porque si tú no estás dispuesto a activar tu potencial no lo vas a activar esto es bien importante que lo entiendas o sea la fuente tu alma tu ser superior tu yo soy no va a conectar contigo si tú no estás dispuesto a ello si tú no te liberas de tus viejos programas si tú no haces tu trabajo si tú no te liberas de estas viejas creencias entonces esta nueva energía que viene que ya está aquí que es maravillosa y que bueno lo que viene el 12 de abril que además es mi cumpleaños quiero decirles esta unión de Neptuno con Júpiter que es grandioso y que viene un cambio de energía para el planeta maravilloso que ya se está hablando por todos lados todos los astrólogos hablan de esto realmente es grandioso maravilloso y benevolente para la humanidad y es un cambio de energía grandiosa pero si tú no estás listo te estarás perdiendo la fiesta la gran fiesta de la humanidad a lo que bajaste aquí te lo estarás perdiendo porque porque lo estarás viviendo dormida inconscientemente cuando la gente dice es que son los dormidos y los respirados no me gusta usar el término dormida pero es el término de tu conciencia yo les decía el otro día en el vídeo en las últimas en los últimos 15 minutos les hablé de los niveles de conciencia los que estén en un nivel de conciencia adecuado me estarán entendiendo porque porque si tú estás este dormida quiere decir que estás todavía culpando al mundo de lo que te está sucediendo culpando a tu pareja culpando a tu jefe culpando al político culpando a no sé quién culpan entonces esto habla de un nivel muy bajo de conciencia necesitas trabajar mucho contigo mi amor entonces necesitas hacerte cargo de ti y quizá este no es un vídeo para todas las personas yo lo entiendo yo nunca pienso que lo que yo digo hablo para todos ni quiero este recaudar muchos likes yo lo que quiero es que ustedes realmente les pueda llevar el mensaje de que ya es el momento de que es el momento de atravesar ese puente de que es el momento realmente de hacerte cargo de ti de tu conciencia de tu despertar de tu sanación de alcalinizarte y cuando yo hablo de alcalinizarse hablo de tu sanación y de tus y de tu forma purificada a nivel pensamiento a nivel sentimiento a nivel emocional a nivel este físico y a nivel de que todo en tu vida se vuelva este saludable para tu mayor bien entonces muchas personas me están diciendo me siento mal yo también me he sentido mal yo el martes me quedé en cama y el lunes tampoco me sentí muy bien yo se los estaba diciendo este también formó parte pero si pero si yo no escucho mi cuerpo yo me trueno y me impido la posibilidad de estar aquí entonces cuando de pronto yo el martes me siento así digo sabes que nieves descansa y tuve un sueño y dormí horas no había dormido bien en la noche pues si no duermo bien en la noche pues en algún momento tengo que recuperar ¿por qué? y esto es muy importante que lo entiendan el sistema nervioso central está haciendo una profunda reconfiguración del ADN del ser humano pasando del carbono al silicio pasando de una vibración del 666 al 999 entonces lógicamente todo este proceso de activar las 12 hebras de ADN lleva un proceso donde no lo podemos hacer si estamos definitivamente cansados si estamos trabajando si estamos en movimiento entonces de pronto tu alma tu yo soy que es muy muy sabia te pone en un compás de espera y te dice sabes que mira mejor hoy ten como síntomas de gripe o mejor hoy ten como dolor de estómago para que te quedes descansando porque eso es lo que necesitas y como no sabes estar sin hacer nada simplemente siendo pues entonces lógicamente cuando uno no se da el tiempo el universo y tu alma te dicen pues ala a dormir y a descansar mejor que te tomes el tiempo porque no te lo estás dando porque todo es que tengo que hacer tengo que salir a trabajar tengo que cumplir tengo que ir tengo que hacer tengo que no sé qué y llega un momento en que tu alma te dice no si tú no te das el tiempo de escuchar a tu cuerpo y de escuchar qué te está diciendo y cuáles son los mensajes de los cuales te está alertando pues te vamos a mandar a descansar y eso es lo que está haciendo en estos momentos tu cuerpo entonces es un proceso muy intenso porque los síntomas son variados los síntomas este realmente en la medida en que va subiendo este la energía este y la tormenta geomagnética que va a empezar más potentemente van desde dolores de cabeza hasta las activaciones neuronales internas que están activando la glándula pineal de manera potente y entonces todo esto de pronto sentimos hasta el cuello en todo lo que son las primeras vértebras verdaderamente este que se nos va la cabeza es un mareo impresionante son pitidos en los en los oídos son dolores de cabeza muy fuertes escurre hay escurrimiento nasal por momentos y hay hasta molestias de garganta porque este la glándula timo también ha sido activada y los cristales que han estado activando en la tierra a nivel planetario están haciendo el proceso está siendo acelerado en cada uno de nosotros entonces lógicamente están activando también la garganta y algo que está sucediendo es que muchísimas gentes me dicen es que ahora saco la verdad y digo lo que pienso y lo que siento pero como va sin filtros filtros y eso es parte de lo que este estamos este generando en estos momentos no es muy importante de estar activando los chakras superiores el puente antakarana y entonces lógicamente empezamos a sacar todo eso que traíamos saturados y que antes no nos callábamos este nos callábamos pues ahora no nos los callamos y eso es lo que está empezando a suceder también empezamos a sacar pero cuidado porque hay muchas personas que lo que están sacando es toda la ira y todo el coraje y toda la situación que no han trabajado entonces hay gente que está muy enojada porque además mucha gente se siente engañada mucha gente siente esté estafada mucha gente se siente traicionada hay mucha ira mucho coraje por todo lo que hemos vivido y entonces explotan a la mitad de cambio o sea hoy que estaba en el salón me dicen me dice me dice mi amigo este y me dice mi estilista pero es que está la gente súper enojada vas en el coche y todo el mundo va rementando te la iba y le digo pues pues sí porque es que realmente el enojo de no haber trabajado todo esto pues lógicamente hace que la sociedad esté así y las gentes lo vemos cada vez más o sea hay gente que está en una 3d muy enojada muy en coraje muy agresiva muy iracunda y hay gente que está en que bien estamos estamos en la quinta este se nos abren todos los caminos la paz la tranquilidad si tenemos síntomas físicos pero pero me siento muy en paz me siento muy tranquila me siento muy relajada me siento en abundancia en amor en prosperidad veo a todo el mundo en amor entonces dónde estás tú ubicada cómo estás percibiendo tu mundo porque este es el momento de darse cuenta desde dónde estoy yo vibrando o sea esta luna llena lo que te invita justamente es a darte cuenta dónde está mi trabajo personal si he hecho trabajo personal voy a estar de este lado en reglas en alegría y voy a vivir esta muerte y esta resurrección este renacimiento como algo maravilloso por qué porque no me va a costar soltar todo lo demás se fue el pasado ya fue lo que viví ya fue estoy cerrando todas estas líneas de tiempo amorosamente las agradezco las bendigo ya no las necesito se me están yendo personas sí pero están llegando personas nuevas entonces este pues ahora sí que estas personas eligieron camino perfecto ya no resonamos igual gracias hasta donde me acompañaron a lo mejor en otra parte del viaje nos encontramos otra vez pero por ahora no resonamos igual y muchas personas te va a pasar eso y es momento de aprender a desapegarse a soltar sin juicio sin críticas o sea simplemente ya no ya no forman parte de tu viaje por ahora al menos se bajaron de tu tren y te dejaron hueco bueno pues ya está no pasa nada y eso representa vivir tu propia soberanía y vivir en libertad porque nada ni nadie te pertenece entonces lógicamente cuando tú sueltas estás dejando ir entonces en este proceso estamos activando la médula espinal de manera muy profunda con todo el sistema nervioso central y lógicamente con todas las activaciones y restauración del ADN es muy muy poderoso este proceso y requiere de nuestra paciencia y la paciencia empieza por ser esta paz con nosotros y esta paz y este amor sintiente con nosotros mismos entonces lógicamente requiere de nuestra tolerancia requiere de nuestra paciencia requiere de nuestro autocuidado requiere de nuestro amor de nuestra autoestima porque no se trata es querer cuidar al mundo sino te sabes cuidar a ti misma no puedes dar lo que no te estás dando a ti entonces lógicamente vamos a tener todo un proceso muy intenso que se va a sentir en toda la columna y cuando se siente en toda la columna se están activando los siete chakras principales se están activando los chakras de las manos poderosamente por eso duelen muchísimo a veces las articulaciones de las manos y de los dedos porque lógicamente estamos activando el 13 20 33 que tiene que ver con las 13 articulaciones principales con los 20 dedos de las manos con el número de lo que representamos para activar nuestro cuerpo de luz bueno todo esto es muy importante que lo entendamos porque lógicamente traemos inflamación de estómago hinchazón el digestivo está hecho pomada traemos ansiedad traemos de pronto la gente está muy nerviosa está muy acelerada le duele le duele el pecho tiene tiene problemas este de estómago tiene el segundo y el tercer chakra es decir el estómago y el plexo todo todo revuelto o sea hay el colon este ya sea que te sueltes ya sea que te estriñas o sea hay gente que trae todo el sistema de pronto tienen unos calores unos fuegos que parece que tienes los bochones de los chornos otra vez menopáusicos este y de pronto este tienes unos fríos y unos escalofríos tremendos este de pronto sientes punzadas en la en los talones este al caminar o sobre todo al levantarte este es muy normal este en los en los talones este en el talón de aquiles en la parte posterior del del pie empezar a sentir punzadas y de la misma forma en todo lo que son la espalda a los diferentes niveles y las piernas se tienen muchísimas molestias entonces es muy importante que entendamos que este ciclo está unificándose las diferentes líneas de tiempo y estamos en el no tiempo estamos en la caída de velos el velos la malla este se está desconfigurando y ya se está cayendo y entonces estamos viendo otros planos y estamos viendo otros seres estamos viendo cosas que antes no veíamos estamos teniendo realmente una visión distinta pero para eso necesitas vibrar más elevado o sea tú no puedes ver ciertas cosas si tú estás muy densificado eso es lo que quiero que entiendas entonces este proceso representa y para ello es mucho mejor si comes muy ligero o ayunas o te la pasas con puros jugos estos días este y vas a ayudar muchísimo a tu organismo no te vas a morir de hambre y si pasas tres o cuatro días ayudando tampoco te vas a morir ni te vas a sentir mal entonces a jugos de lo que tú quieras que te ayuden a limpiar a depurar a desintoxicar tu organismo y mantente a base de jugos estos días y verás cómo vas a recibir mucho mejor y vas a sentirte muchísimo mejor y vas a recibir el equinoccio con una forma más saludable y sabes que más conectado vas a estar mucho más conectado a la fuente vas a estar mucho más conectado a la fuente entonces es muy es este momento a muchos de ustedes efectivamente Irene a muchos se les antoja fruta pues haz caso a lo que se le antoja a tu cuerpo no es que yo estoy acostumbrada a comer carne porque si no como carne no he comido eso son telarañas mentales mi amor escucha a tu cuerpo ahí está la verdadera sabiduría y no comas más de lo que te está pidiendo y si te pide fruta y cosas frescas dale fruta y cosas frescas y si te pide jugos y cosas frescas la semana que viene por cierto vamos a tener un programa especial de alimentación consciente con una persona que nos va a hablar de eso este realmente entonces es muy importante este que estemos conscientes de lo que de escuchar a nuestro cuerpo nuestro cuerpo es una máquina perfecta llena de sabiduría y es a lo único que no escuchas nunca porque estás escuchando todas tonterías de la fuera lo que dice fulano mengano perengano la tele no sé qué la abuela la tía la madre o sea un montón de gente y tú en qué momento te pones de prioridad y tú en qué momento te pones de prioridad y te escuchas a ti misma lo que te está diciendo con sus mensajes constantemente tu cuerpo y tu organismo que es muy sabio entonces es muy importante que confíes en ti en tus corazonadas en tus presentimientos en tu sentimiento interno y realmente puedas llevar a cabo lo que está para ti porque estamos dando un salto multidimensional y te estás convirtiendo en este ser multidimensional entonces necesitas escuchar esas partes de ti que aunque no las veas están ahí porque eres un ser divino encarnado y tienes estos cinco cuerpos que en este momento los tienes que integrar cuerpo físico mental etérico espiritual y emocional todos tienen que estar integrados los dos superiores te van a estar ayudando desde arriba pero tú necesitas hacer tu chamba aquí abajo no van a venir los hermanos extraterrestres no van a venir los pleiadianos ni los arturianos nos están ayudando desde allá pero ellos no van a venir a hacer tu chamba esta fue parte de tu misión venir a ayudar al planeta a la humanidad en estos momentos de ascensión a hacer el salto planetario y tú estabas dispuesto a hacerlo con ella entonces es momento de que asumas tu responsabilidad se acuerdan de las frecuencias que yo les hablé desde principios de año la responsabilidad es vital y cuál es la responsabilidad la habilidad que tú vas a tener para responder a estas situaciones que están en tu ADN ya están en ti forman parte a nivel celular de todo lo que tú ya sabes pero que sólo si limpias todas las costras todas las capas de cebolla vas a poder acceder vas a poder acceder a toda la sabiduría interna que hay en tu interior porque si está demasiadas capas no vas a poder reconectar con todo el mensaje celular que está ahí de tu alma de tu propósito con toda esa sabiduría interna que está para ti entonces es muy importante porque muere el viejo yo estamos entrando en un proceso donde yo ya les hablé de la luna esta luna llena en virgo te ayuda a liberarte de adicciones te ayuda a liberarte del viejo yo de las viejas formas de hacer las cosas es una luna llena que por favor limpie saca de tu casa todo lo que ya no sirva este desacte todo el día de mañana este fin de semana por favor porque de esa forma vas a dejar cabida a todo lo nuevo o sea saca las toxinas de tu casa saca las toxinas de tu vida y eso es lo que te invita esta luna llena en virgo todo lo que es tóxico en tu vida déjalo ir déjalo es momento de transformación es momento de muerte es momento de agradecerlo de bendecirlo y de dejarlo ir todo lo que ya no funciona ¿eh? ¿por qué? porque todo lo que no funciona está estancando tu energía y te está limitando a empezar un año nuevo el día 20 de verdad de forma grandiosa de forma maravillosa de forma abundante próspera bienestar y viene una energía maravillosa para ayudarnos a toda la humanidad entonces prepara prepara todo de forma adecuada prepara mañana este lava tus cuarzos con sal prepara este toda tu energía de forma adecuada limpia tu casa armonízalo prepara absolutamente con vinagre y sal este checa como están todos tus espacios pon sal en todas las orillas de las ventanas este después de haber limpiado tu casa a propósito prende veladoras este de transmutación llama violeta este blanca rosa y azul porque también es una luna de cosecha entonces ¿qué vas a cosechar? lo que hayas sembrado mi amor ¿eh? cada quien cosecha lo que siembra esto ya lo decía Yeshua ¿eh? cada quien cosecha lo que siembra y este es el momento en donde se va a abrir la cosecha que has sembrado ¿eh? porque lógicamente esto es lo que se va a dar entonces esta es una luna que termina en muchos ciclos pero también se va a cosechar muchísimo ¿por qué? porque has hecho ya mucho trabajo y has aprendido mucho en este ciclo entonces lógicamente también es la muerte es la muerte que corresponde al cierre del invierno y en el hemisferio norte y se abre la primavera se abre un nuevo ciclo bueno en el hemisferio sur es al revés pero realmente es un ciclo de muerte y renacimiento entonces esta luna está cargada con estas energías tan poderosas y es una de las más potentes del año entonces es un momento para conectarse también en este domingo para celebrar para agradecer para dar gracias a Dios al universo a la vida este baila, baila, canta, realmente danza con la vida porque estás vivo porque estás en sintonía porque tienes mucho que agradecer porque tienes un refrigerador que seguramente tiene comida, tienes luz estás viendo este programa seguro tienes internet, tienes teléfono, tienes computadora eres bendecido e inmensamente bendecido tienes mucho por lo que agradecer y el agradecer significa el ser que vive dentro de la gracia divina eso realmente te convierte en alguien grandioso es decir realmente en alguien que sabe darse cuenta que es un fractal de la fuente y que realmente mantenerte en sintonía y en gratitud permanente la gratitud abre caminos y bendecir los ilumina entonces realmente cuando tú te conectas con eso estás en sintonía para que todos tus caminos se abran entonces el equinoccio de primavera viene siendo ese momento de resurrección ese momento de renacimiento donde es el momento de dar luz a tu propia luz es decir, de empezar nuevos proyectos, de iniciar nuevas cosas, de iniciar nuevos emprendimientos de ponerle luz a todo lo que has soñado, has deseado, has querido todos esos atrevimientos, ponerle esa luz, esa chispa especial este es el momento ¿por qué? porque todas las constelaciones, Orión, Sirio, realmente se van a poner a nuestro favor o sea, todo el universo está conspirando a nuestro favor ¿cómo aprovechamos estas energías? o sea, yo no pretendo contarte el rollo astrológico, las conjunciones lo que yo pretendo decirte es que todo el universo está conspirando a nuestro favor ¿dónde vas a posicionarte? ay no, pobre de mí, es que no tengo, no, es que no me pasa nada no, es que yo, pobre yo, porque yo vivo porque yo cuando se murió, cuando yo me hice, cuando yo eso es el pasado, ya deja ese cuento es el momento de hacerte cargo y decir, aquí estoy yo aquí estoy yo, aquí estoy yo y es el momento de ir hacia adelante y es el momento de caminar hacia adelante este es un viaje que realmente nos va a traer gloria, bendiciones de forma muy poderosa hasta junio verdaderamente de forma maravillosa maravillosa, o sea, vamos a ver verdades aparecer cosas que se van a iluminar cosas que van a caer, los cuentos, los velos las verdades que van a ser mostradas que Dios mío, muchísima gente se va a echar manos a la cabeza y va a decir, Dios mío, ¿dónde he estado yo tanto tiempo? pero este es el momento donde realmente muchas cosas del inframundo que se estaban viviendo se van a liberar y ya van a dejar de tomar la posición que antes venían tomando porque tenemos que entender algo bien importante el planeta está en la luz el planeta ha sido liberado absolutamente de todos estos procesos de esclavitud está absolutamente por eso muchas cosas van a ser reveladas entonces, los que están listos y los que estarán en otro nivel de conciencia me estarán entendiendo perfectamente cuando digo que realmente la luz está ya moviendo todos los hilos celebra y vive la alegría vive la danza porque aunque tú veas afuera que hay un gran caos y que para poner un planeta en orden se necesita tiempo vienen grandes bendiciones a la humanidad grandiosas bendiciones en los próximos meses entonces ¿desde dónde estarás tú vibrando? desde el programa temor o desde el programa amor existencia eterna si tú sigues viviendo desde el programa temor desde el programa muerte desde el miedo total pues realmente bajarás tu frecuencia vibracional y no importa si es el chuchi el chochi el micron el mocrin el mit el delta juana el pepe no importa lo que sea te vas a dejar afectar ¿por qué? porque tu programa ha permitido la entrada a cualquier cosa tu caos interno te llevará a eso entonces ¿de quién depende? de ti mi amor entonces depende de cada uno de nosotros vibrar acá depende ahora ¿tienes cansancio? ¿estás este realmente? una come ligero dos medita todos los días tres veces al día y se te va a quitar el cansancio anclate a tierra como les he dicho montones de veces anclate a tierra realmente reconecta y empieza a sanar a tu niño herido empieza a sanar tus viejas heridas empieza a trabajar con el reto de bendiciones y las leyes universales espirituales tienen muchos elementos para poder acceder a un cambio y una frecuencia vibracional empieza a bendecir absolutamente todo lo que te sucede el bendecir es el bien decir el decir que todo está bien en perfecta armonía y entonces todo cambia porque si no estás bendiciendo seguramente estás mal diciendo es diciendo mal que todo está mal entonces como es adentro es afuera entonces hay que vivir desde el programa amor efectivamente Graciela el programa amor que significa sin muerte existencia eterna cuando tú descubres que tú eres existencia eterna realmente no le tienes miedo a nada porque no importa lo que suceda es perfecto sabes que será perfecto y que siempre lo será porque estás funcionando en perfecto orden divino o sea lo que es para mí aunque me quite y lo que no es para mí aunque me ponga entonces esto de vivir jugándole a quererme escapar de la muerte cuando la muerte es lo único que está seguro para toda la humanidad bueno verdaderamente se me hace el colmo ¿no? porque realmente si tú le das ese pensamiento y le das entrada pues es seguro que te puede pasar cualquier cosa y si no no te va a pasar nada ¿por qué? porque tú vives desde la alegría del amor y la confianza con fe absoluta en lo que está viniendo para mí es perfecto entonces lógicamente cuando vives desde ahí todo cambia entonces es un momento en el planeta estos próximos días muy poderoso porque además por lo menos en el hemisferio norte los días van a ser más largos las energías siguen aumentando la entrada fotónica las eyecciones fotónicas que están subiendo la energía materializan muy pronto o sea por eso tienes que tener mucho cuidado con los pensamientos y con tus sentimientos porque pide y se te dará se te va a dar con mucha facilidad ojo lo bueno y lo malo así que cuidado con lo que piensas ¿eh? porque vas a hacer un estuche de monerías y una cajita de sorpresas donde de pronto te puede sorprender que este pides una cosa y no lo acabas de pedir cuando te lo ponen delante ¿eh? entonces cuida mucho lo que estés pensando que quieres que llegue a tu vida porque si todo el tiempo te la pasas pensando en el dolor en la enfermedad en el sufrimiento en montones de cosas negativas que bajan tu vibración por resonancia y vibración tendrás más de lo mismo mi amor ¿eh? entonces realmente les he hecho mucho hincapié presencia y conciencia estar en el momento presente bendice todo y a todos estate de manera consciente ¿eh? lean los textos que les escribí por favor porque realmente hay muchísima información muy valiosa para estos momentos porque realmente es un momento donde es momento de entrar adentro de ti darte cuenta de que estás manejando que tipo de energía estás manejando y realmente si estás listo para ponerle esa luz a toda tu luz y a ser la madre divina de toda tu luz ¿eh? realmente poder poner esa sanación y realmente activar tu cuerpo de luz que se va a empezar a activar ¿eh? entonces es un buen momento ahora ya para organizarse para sacar todo lo que sobra y estas energías este te van a traer una gran desintoxicación pero cuando tú sacas algo y dejas espacio para algo nuevo entonces permites que lo nuevo ingrese ¿eh? entonces realmente es muy importante que tú te des cuenta que depende de ti todo lo nuevo está a tu alcance entonces el mayor yo sé que el mayor miedo que tiene el ser humano es a la muerte ¿eh? es realmente lo que más miedo tiene que es algo que sabemos que es seguro ¿eh? que vamos que no no hay escape ¿eh? entonces en algún otro momento todos tenemos este final porque este es un formato temporal este este es un formato que no tiene mucha durabilidad pero que en la medida en que yo hago mi proceso de reconfiguración estoy permitiendo que pueda acceder a ser formateado ¿eh? a pasar del carbono al silicio pero si yo no le doy este nuevo reset esta nueva posibilidad de reconfiguración realmente este formato se convierte en temporal ¿eh? y realmente no va a pasar al silicio ¿por qué? porque estará demasiado tóxico demasiado densificado y tendrá demasiadas toxinas como para hacer su proceso natural de reconfiguración ¿eh? entonces esto es como cuando tienes una computadora que la tienes demasiado llena no puedes meterle los nuevos programas ¿verdad? no puedes descargar las nuevas actualizaciones ¿por qué? porque tienes que eliminar toda la basura que tiene si trae demasiados programas viejos demasiadas cosas antiguas demasiados programas obsoletos y demasiados archivos temporales que ya ni sirven ¿eh? solamente por si acaso por si acaso por si acaso pues resulta que todo eso está ocupando un espacio lo mismo le pasa a tu hardware a tu cuerpo físico ¿eh? trae un montón de información de conocimientos de situaciones aprendidas y necesitas reaprender y reconfigurar y soltar todo lo que ya no te sirve ¿para qué? para que des lugar a que venga lo nuevo entonces también todas las ideas que están ocupando un espacio necesitan ser liberadas es importante liberarse de ese programa temor que te lleva a la muerte y pasar al programa amor ¿eh? que ese programa significa existencia eterna eso es lo que en verdad hacer es una existencia eterna eterna que realmente cuando se acabe este formato pues vuelves ¿eh? entonces lógicamente eso te lleva a superar todo miedo a la muerte y trae a ti de esta manera toda la apertura pero que es importante en estos momentos por encima de todo porque esta es la llave que va a traer te trae por medio de la rectitud la impecabilidad la verdad la honestidad la coherencia realmente de todas tus acciones palabras pensamientos sentimientos para que te muevas realmente en una dirección más elevada en un camino más elevada en una energía más elevada y el conocimiento así ¿eh? la mente que conoce cosas pase realmente a la sabiduría y así en esa sabiduría más elevada reconectes con tu niño interior y con tu sabiduría interna y con tu propia soberanía porque es tu niño interior el que tiene grandes regalos para ti mi amor el que tiene verdaderamente la oportunidad de mostrarte los nuevos caminos ¿qué hacen los niños? los niños no están preocupados por me hizo no me hizo le hice no le hice esto era lo que decía Yesua dejad que los niños se acerquen a mí los puros solo de los puros de corazón será el reino de los cielos bueno este es el momento realmente de reconectar con tu pureza interior con tu capacidad de amar de perdonar de estar en sintonía con todo y con todos porque eso es a lo que nos lleva este ciclo o sea no solo se trata de que la gente se baja de mi tren sino de que perdono libero suelto me desapego de todos y de todo no están en mi tren no importa yo los amo mucho no importa porque yo amo a todo el mundo de eso se trata entonces permítete abrazar todas las formas del universo en estos momentos y realmente deja de enjuiciarlos cada quien vive a su manera permítete abrazarlas y vive en la comunión y en la sabiduría interna más elevada que te trae ese niño interior ese niño saludable ese niño que trae una sabiduría que trae en sí la sabiduría de tus dones de tus talentos de tus habilidades de tus recursos muchas cosas que tú necesitas descubrir y recordar él las trae para ti cuando tú te atreves a reconectar con este niño entonces desde ahí vas a conectar con tu parte artística con tu parte de habilidades que no has descubierto todavía y este es el momento a través de la música aunque no sepas este aunque hay gente que dice ay pero yo tengo un oído aquí y otro en Timbuktu no importa si a ti te gusta cantar canta si te gusta danzar danza si te gusta bailar baila si te gusta pintar pinta estamos en el momento del tiempo arte y entonces todo lo que te conecte al presente en conciencia eso es lo que debes hacer si yo estoy aquí dando esta charla yo no puedo estar pensando en el pasado ni puedo estar futureando tengo que estar aquí en conciencia entonces realmente estoy aquí con todos mis sentidos y eso me mantiene en presencia y en conciencia bueno esa actividad que a ti te mantiene realmente en presencia y en conciencia eso habla de esa vocación esa acción que va a hacerte libre que va a expresar tu verdad más elevada que va a tenerte conectado que te va a estar bajando información constantemente de eso se trata este momento de sentir este espíritu divino fluyendo a través y alrededor de ti y traerá resultados y creaciones hermosísimas ¿por qué? porque será el espíritu de la fuente que realmente estará trayendo a ti los grandes regalos entonces hay un mensaje de los hermanos estelares que quiero pasarles porque sin duda toda esta energía que hemos estado teniendo realmente es una energía muy emocional es una energía muy de agua es una energía que está poniendo todas nuestras emociones a pruebas y está realmente con todas las emociones a flor de piel hay gente que dice yo estoy así en amor derramando hacia las banquetas y con una sensación de amor por todo el mundo y hay gente que está en el enojo por eso por eso mismo porque las emociones de internas muy internas están saliendo a flor de piel y esto ¿por qué? porque las energías de Pisces este mes las hemos sentido durísimo ¿por qué? porque se mueven a través del agua y tú eres el 78% agua aunque tú te veas muy físico busca la información en internet hay montones de estudios el 78% de tu cuerpo es agua entonces lógicamente esto está ligado a tus emociones el agua es el elemento que está ligado a las emociones del ser humano entonces ¿qué se requiere de nosotros? pues pasar tiempo en agua en estos momentos porque si tú estás muy alterado y traes mucho estrés y mucho nervio y muchas situaciones pues lógicamente es momento de que descargues pasea por un río por un lago y si no puedes o en el mar si vives en el mar pero si no puedes por lo menos mete tu cuerpo en agua con sal y si no puedes darte baños de tina con agua con sal por lo menos todos los días te voy a dejar algo que es maravilloso mete tus pies en agua con sal un ratito unos 10 minutos date ese consentimiento y luego mira te das hasta un masajito en tus pies y vas a ver cómo duermes y vas a ver cómo descansas y vas a ver cómo todas las energías tóxicas salen de tu cuerpo y cómo dejas ir toda la energía tremenda del día y cómo dejas ir todo el estrés ese es un algo tan sencillo que todo el mundo puede hacer con un poco de sal de grano en su casa y tranquilamente unos minutos y te metes en tu cama ya habiendo liberado esas energías tóxicas y bueno vas a dormir como los ángeles lo verás vas a sentir purificación en tu organismo esta es una receta muy antigua que desde los esenios los maestros de yeshua lo usaban constantemente Serapis Bey lo recomienda muchísimo todos los maestros lo recomiendan tremendamente que lo hagamos pero nosotros no lo hacemos nos creemos muy listos pero luego no hacemos nada porque hay esas cosas uff si es que es más divertido ver la serie de Netflix ¿no? o sea y acostarme así en esas estamos mis amores hay que ser honestos tenemos que aprender a ser honestos me pongo delante del mando tonto y ahí es donde me dejo ir ¿no? entonces es un momento donde es muy importante que me dé esos minutos para mí y que aprenda a contemplar qué está pasando dentro de mí qué hábitos no son adecuados ya para mi vida qué quiero soltar entonces escribe esta carta con esta luna llena atrévete qué hábitos como los decíamos el otro día qué estoy dispuesto a soltar qué hábitos voy a dejar de tener qué formas tóxicas qué comidas qué alimentos qué dieta qué falta a lo mejor no hago lo suficiente ejercicio lo que sea que es tóxico lo voy a dejar me comprometo ¿para qué? para empezar lo nuevo con este con este equinoccio realmente entra en momentos en la naturaleza e ingresa en la cámara sagrada del corazón que esta es una parte que se va a activar poderosamente porque ahora es el momento donde vas a entrar el equinoccio se trata de equilibrio se trata de equilibrar tu yin y tu yang tu femenino y tu masculino tu razón y tu corazón todo tiene que entrar en esta armonía en esta unidad tenemos que entrar a este equilibrio interno entonces ¿cómo voy a entrar en mi equilibrio interno si estoy sumamente polarizada? es decir si estoy sumamente mental pensando todo el tiempo ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? no tengo que permitirme bajar esto ¿y cómo lo bajo? con tranquilidad ¿cómo lo bajo? con meditación ¿cómo lo bajo? entrando en mucha paz interna si no entro en paz interna y entro en momentos de contemplación no voy a poder escuchar a mi voz interior no voy a escuchar mi propósito no voy a conectar con los nuevos proyectos no voy a recibir la orientación de mis guías de mi familia galáctica de mi familia cósmica de los hermanos estelares acerca del futuro ¿por qué? porque soy blablabla 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 sí así blablabla como chachalaca entonces lógicamente no puedo escuchar mi corazón entonces tengo que callar tengo que callar la mente tengo que entrar todo este movimiento de aguas internas me lleva al sentimiento mente sintiente realmente a escucharme a bajarle tres rayitas a entrar en el corazón y durante estos momentos de tranquilidad me dicen los hermanos estelares el gran cristal de tu corazón está siendo activado y descargándose actualizaciones y códigos desde la fuente que estarán activando tu poder interior con cada pensamiento palabra y acción y se irradia con ello una energía que afecta a todos los que te rodean a todos desde ti estás afectando a todo el planeta a todas las personas que atraerán a ti situaciones y personas por lo tanto es momento de que te asegures bien de que tus objetivos de que tus deseos estén y vayan en pos del bien supremo en pos no solo de ti sino de toda toda la humanidad donde tú quieras algo para ti que dañe al otro aguas o que sea quitarle o que quiero la casa del vecino o que quiero o es que aquel tiene mucho y yo no donde sea así no estás actuando para el bien supremo el bien supremo habla para el mayor bien de la humanidad lo que yo deseo tiene que estar alineado para el mayor bien de todos y entonces las cosas se darán entonces cuando tú deseas algo bueno para el mundo eso es lo que te va a venir de regreso aprendamos eso entendamos eso todo lo que emane de ti va a regresar a ti aguas con lo que sale porque eso va a regresar y multiplicado entonces te va a permitir ser un gran generador de fuerza para ayudar al mundo porque lógicamente si estás escuchando esto no es gratuito es porque tú eres este pilar de luz este eje de luz esta gran fuerza este gran pilar este gran bastión que manda una luz y regresa esa luz multiplicada para todos los que nos rodean entonces utiliza la energía al servicio de la luz y en pos del bien supremo en todo momento porque es momento de sentir la satisfacción y el regocijo de ser felices y disfrutar de esta sensación de paz en nuestros corazones y del bienestar profundos así que realiza actividades que traigan alegría satisfacción y gozo dicha y plenitud a tu corazón anímate a desarrollar tus dones y talentos anímate a expresar hay gente que ya está canalizando hay gente que está llegando con mensajes hay gente que está viendo cosas atrévete a expresarlo no te lo calles no te lo guardes tus dones tus regalos tus talentos no son para que los guardes para tu propio beneficio nada más sino para que los compartes con la comunidad convertir con la comunidad es con la unidad del bien común eso es el bien supremo y eso es poner tus talentos al servicio de de eso se trata entonces traiga todo lo que traiga alegría a tu corazón estará conectado con la fuente y te traerá mayor bienestar entonces esta sensación de regocijo de dicha con actividades que disfrutas y aceptándote tal cual eres reconoce todas tus cualidades no tiene que venir nadie a validarte reconoce tus cualidades y tus dones y respira y llena con tu respiración profunda la respiración es la gran sanadora con tu respiración llena todas las células de tu ser todas las células de tu cuerpo con esta satisfacción con esta sanación con este prana y esto potenciará la sensación de bienestar y atraerá a ti situaciones y personas amorosas y armoniosas a tu vida lo que necesitas por resonancia por frecuencia y vibración empezarán a llegar a tu camino esas personas ad hoc para este momento para tus proyectos para estar en sintonía esto te llevará a una vida de mayor calidad a un bienestar a una vida serena a una vida más contemplativa sin tenerte que esforzar tanto y honrándote y respetándote y con todas las personas y a la madre naturaleza en un estado de mayor iluminación que significa de ponerle luz a tu propia vida y vivir en conexión con el ser irradiando amor y apreciando todo lo que tienes apreciando y agradeciendo o sea agradezco vivo desde el ser agradecido como tendrás una conexión constante con lo divino y sabrás realmente vivir desde la unidad que es la unidad del uno todos somos uno todos somos uno hechos a imagen y semejanza de la fuente y entonces si yo empiezo a ver en ti al uno a la fuente universal estoy viendo esa parte de mí cuando yo te reconozco como esa chispa divina como ese fractal como ese dios me reconozco te veo me veo entonces ahí es donde somos uno esa unidad es la que realmente me hace vivir desde la experiencia y la conciencia divina vienen muchos cambios inesperados prepárense mis amores vienen muchos cambios vienen muchos cambios este a nivel planetario a nivel de de climático a nivel de muchas cosas estate preparado ánclate 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 cuántas veces he dicho ánclense a tierra todos los días si tú no te anclas realmente no estás anclando tu cuerpo de luz no estás anclando tu energía a la madre tierra ni al sol central de la galaxia entonces te conviertes en un en una veleta que puede ir para cualquier parte pero si tú estás anclado eso te da una fuerza eso te da una potencia eso te da una energía eso te da el enraizamiento que necesitas para mantenerte y sostenerte ante cualquier eventualidad que suceda en el planeta ánclense 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 y miren que yo no repito las cosas en vano ánclense bueno espero que lo hayan entendido el mensaje ¿eh? 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 olvídate del mañana olvídate del mañana vive el presente vive en conciencia vive este momento estate en presencia y en conciencia en este momento de la hora y agradece y bendice todo lo que está sucediendo ya tienes todo lo que necesitas y todo lo que necesitas está dentro de ti ahora ocúpate de activarlo ocúpate de preparar tu vehículo físico tu vehículo mental tu vehículo emocional tu vehículo etérico tu vehículo espiritual todos tus cuerpos necesitan ser activados ¿eh? para verdaderamente volver a tu centro y desde ahí estar en alineación permanente este video contiene muchísima información que te sugiero ¿eh? que la vuelvas a escuchar ¿eh? no una dos tres las que necesites cada quien pero vuélvelo a escuchar porque hay información muy importante todo lo que se viene y toma notas ¿eh? y ustedes creen que yo no tomo notas yo siempre estoy tomando notas todo el tiempo todo estoy llena de cuadernos ¿eh? entonces realmente necesitamos tomar notas necesitamos estar al pendiente ¿eh? entonces cuando escuches esta voz en tu cabeza bien escucha bien lo que te digo presten atención cuando escuches una voz en tu cabeza escúchala imparcialmente ¿eh? no la juzgues y pronto te darás cuenta que la voz que la voz está allí y que yo estoy aquí observándola desde una visión desde una conciencia más elevada esta comprensión empezará a ser desde mi yo soy desde tu yo soy y esa sensación es mi propia esencia no es un pensamiento esto surge más allá de la mente y ahí te estarás dando cuenta que estarás en conexión con tu yo soy ¿eh? con lo cual la buena noticia es que puedes liberarte de la mente de todo lo que son los programas mentales y todo lo que te tiene atorado ¿eh? esta es la única y la verdadera liberación que tiene el ser humano y puedes entonces dar el primer paso ahora mismo y permanecer en conexión con tu yo soy ¿eh? con quien eres verdaderamente no con quien crees que eres sino con tu yo soy con esa chispa divina ¿eh? entonces mantente ya te acabo de dar una fórmula para conectar con tu yo soy desde la cámara sagrada desde tu corazón y desde tu glándula pineal desde tu mente entonces desde tu conciencia divina tu mente superior cuando te rindes a lo que es y estás plenamente presente el pasado ya no tiene ningún poder sobre ti ninguna persona ninguna situación ninguna cosa nada todo se va todo se desaparece tampoco las personas que forman parte de él ni a lo que te hicieron ni lo dejaron de hacerte ya nada de eso tiene poder ya no lo necesitas ya la clave es la presencia la conciencia esa es la clave en estos momentos en este ahora en este tiempo sin tiempo el ahora es sin tiempo ¿eh? es este momento y la compasión es justamente tomar conciencia que es esa pasión por comprender ver a los demás en un profundo vínculo que te une a todas las criaturas del universo sabiendo que somos uno no hay juicio solo hay amor y compasión solo hay amor el más grande amor el ágape no el amor no el apego el ágape que realmente me lleva al amor más extraordinario ¿eh? entonces date cuenta que nadie está donde está por casualidad todo es causalidad y todo forma parte del plan divino estás donde estás porque Dios así lo quiere ¿eh? para él no existe el azar nada se mueve en este universo ni una hoja ¿eh? créeme sin que forme parte de un plan perfecto y divino por lo tanto no permitas y este es uno de los grandes consejos de los maestros y de los hermanos estelares no permitas que las creencias del mundo y de otros te digan qué es lo que Dios quiere que hagas o que eso es imposible o que eso no se puede o que eso no funciona ¿eh? en lugar de ello trata de reconocer solo aquello que Dios quiere que hagas y que es posible ya que él guía tus pasos confía ten fe en la fuerte divina que está realmente guiando y protegiendo tu camino en todo momento ¿eh? la mente que verdaderamente está al servicio del espíritu cuando tú haces este ejercicio que te acabo de dar y cuando verdaderamente entras en esa conexión ¿eh? pones a la mente al servicio del espíritu entonces ya dejas de ser el esclavo de la mente ¿eh? realmente cuando tú pones esa mente al servicio del espíritu y entras en esa conexión ilimitada para siempre y desde cualquier punto de vista entras al campo infinito cuántico de posibilidades en ese en ese realmente infinito ¿eh? en ese campo potencial por lo que trasciendes todas las leyes del tiempo y del espacio te sales de la matrix 3D para entrar en dimensiones superiores más elevadas quintas sextas séptima novena depende de ti tu cuerpo de luz está listo para viajar ¿eh? está disponible ¿por qué? porque esta mente superior está libre de todas las ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa ¿eh? cualquier cosa que tú le pidas ella está a tu disposición fíjate qué poderoso eres y ni siquiera te habías enterado ¿eh? entonces reclama este poder ahora con el que estás tan familiarizado porque en las noches si sales de viaje y si entras en esa conexión y reclámalo y te pertenece por orden y derecho divino y te ayudará a avanzar al amor te hará avanzar en fe como la fuerza estelar que tienes en tu corazón como la semilla estelar que eres el amor es la promesa del universo eso nos fue dado desde el primer momento y los humanos que viven a nivel iluminado a nivel humano luz a nivel el nuevo humano luz el nuevo humano multidimensional el nuevo humano galáctico llámalo como tú quieras suelen ver ya su pasado como algo diferente algo incluso extraño algo es ajeno fue una etapa parte como de una obra de teatro en relación a su nueva vida así lo ves y podrás observar que tienes un aspecto diferente para los demás y sobre todo para ti mismo porque es el momento del renacer es el momento del renacimiento bella alma así que estás listo estás listo para dar los pasos pues este es el mensaje que tienen los hermanos estelares para este equinoccio con esta gran sabiduría creo que es un mensaje súper poderoso a mí me me conmueve inmensamente creo que la canalización fue muy intensa es muchas cosas que depende de nosotros modificar me gustaría escuchar sus comentarios me gustaría escuchar sus preguntas me gustaría saber si tienen dudas y les agradezco de antemano infinitamente a todos a todos los que están compartiendo este mensaje porque creo que puede ser de ayuda para mucha gente gracias ya me pasé de nuevo no sé si hay alguna pregunta voy a tratar de leer gracias Marcela me alegro que te haya gustado magnificente si es un mensaje magnificente así lo sentí yo y lo siento en mi corazón hay que hay que escucharlo varias veces porque está super mega poderoso y hay varios tips varios consejos que les van a ayudar muchísimo en estos procesos hagan caso a los hermanos de veras hagan caso a los guías porque hay muchas cosas que vamos a resentir y que si no estamos bien ancladas verdaderamente lo vamos a resentir gracias mi Héctor gracias gracias un fuerte abrazo es un buen es un momento maravilloso es un momento grandioso que va a vivir la humanidad no te lo pierdas vívelo consciente vívelo despierto vívelo en alegría vívelo en amor vívelo vívelo gózalo disfrútalo sí Andrea es necesario escucharlo varias veces allá lo tienen acá también lo voy a subir ahora a mi canal de youtube ojalá lo puedan compartir este para que pueda llegar a más personas de forma constante es un precioso y profundo mensaje y hagan caso y escuchen sus cuerpos realmente es muy muy poderoso y estamos viviendo un momento muy intenso muy muy intenso gracias gildardo gracias 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 mi cristi muy muy intenso muy importante mucha información este y bueno me alegro que les haya llenado y gracias por compartirlo gracias por ser y estar en este viaje les deseo de verdad una feliz y bendecida luna llena y un renacer magnificente con este equinoccio abran puertas y ventanas que el mundo empieza a vivir empieza a vivir en este mundo en conciencia en presencia en amor y saca lo mejor de ti sal al mundo a dar amor que el mundo tiene mucho amor para ti también que la paz y la bendición de lo divino sean con todos ustedes y con sus familias nos amo gracias 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 namasté